Siempre positivo, siempre alegre, siempre con una sonrisa en la cara, bienvenido a los entrenamientos más adictivos y más efectivos de todo YouTube. Muchos de ustedes se estarán preguntando, ¿Quién es ese gritón? Permítanme presentarme, yo soy Chuy Almada, también me conocen como el toro. A mí me dicen el toro, soy puro oro, sudo sangre por mis poros, me duele y no lloro. Ya, 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 mucho jijiji, mucho jajaja, les tengo preparado una rutina dolorosa, pero sabrosa como siempre. 25 ejercicios diferentes, 45 segundos de actividad, 15 segundos de descanso. Antes de empezar te recuerdo algo, tú estás aquí porque tienes una misión, por algo llegaste a mi canal, algo estás buscando. ¿Quieres bajar algunos kilos? ¿Quieres bajar tallas? ¿Quieres convertirte en una persona más saludable, más fuerte? Bienvenido, estás en el lugar correcto, aquí somos un ejército de toros. Yo soy tu capitán y durante esta misión yo te voy a ir guiando de principio a fin. Solamente te voy a decir tres cosas antes de empezar. Prohibido rendirse, prohibido dejar las cosas a medias y que truene lo que tenga que tronar. Venga, toritos, disfruten este entrenamiento. Ahora sí, mis toritos, prepárense para sudar como nunca habían sudado. Yo los voy a hacer que conozcan otro límite. A lo mejor ustedes pensaban que podían hasta aquí, pero yo les voy a demostrar el día de hoy que ustedes pueden con esto, con esto, con esto y con más. Todo esté en la mente. El primer ejercicio con el que vamos a empezar, vamos a estar tocando punta de los pies, punta de los pies, golpe, golpe, otra vez, punta, punta, golpe, golpe, durante 45 segundos. ¿Listos? Uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos. Vamos a meterle intensidad a este entrenamiento. Vamos a meterle pasión. Uno, dos, uno, 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 tac, tac. Aquí cada quien lleva su ritmo. Recuerden que son entrenamientos para todo tipo de personas. El que pueda, se va a dar despacito. Y el que pueda más, pum, pum. Vamos, duro. Estos entrenamientos en los que tiramos golpes, les voy a ser honestos, son mis favoritos. Un, tac, tac, un, un, tac, tac. Eso. Descansamos 15 segundos. Siguiente round. Tiramos patada izquierda, golpe derecho, patada derecha, golpe izquierdo. Vamos, pum, pum, pum. Aquí hay perfil para que lo vean. Dale. Vamos a tirar los golpes cruzados. Normalmente no me gusta eso, porque a mí me gusta imaginarme una cara. Y para cada lado no hay una cara. Pero vamos a aprovechar para trabajar la abdomen. Vamos. Duro, duro. Véngale, doritos. Respirando siempre por la nariz. Soltando por la boca. No vean el melón. Esto no se acaba hasta que suene la campana. Ahí estamos. Ahora sí, vamos a repetir el primer ejercicio que hicimos ahorita. Punta, punta, golpe, golpe. Con más ganas. Venga. Salve. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Venga. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Con ganas. Venga. Tú. Claro que se puede. Que somos todos. Fum, fum. Los payasos. Dale, dale. Dale, dale. Baja. Venga. Sí estoy loco, toro. Sí estoy loco, torito. Y tú también. Por eso estás aquí. Siempre te lo digo. Baja. Dale. Tres segundos. Un, dos, tres, cuatro. Eso. Vamos a pasar al cuarto ejercicio. Vamos a tirar cuatro golpes. Un, dos, tres, cuatro. Tocamos enfrente. Y nos regresamos. Un, dos, tres, cuatro. Tocamos. Y regresamos. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Baja. Un, dos, tres, cuatro. Baja. Un, dos, tres, cuatro. Frente. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Con su guardia arriba. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Venga. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. 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 Pasamos. Siguiente round. Maquinitas. Tirando golpes. ¿Cómo van? ¿Más bien? Bien. Dale. Maquinitas. Tirando golpes. Rectos. Cambio. Upers. Acá arriba. De abajo para arriba. Venga. Cambio. Rectos. Duro. Venga. Oh, sí. Claro que sí. Upers. Ya está llegando ese dolor. El que nos va a cambiar. No huyas el dolor. Crezcamos con él. Rectos. Uf. Eso. Pasamos. Sexto ejercicio. Odilla. Odilla. Golpe. Golpe. Odilla. Odilla. Dale. Uno. Dos. 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 Uno. Dos. Uno. Dos. Uno. Esquerra. Uf. Corre con la derecha. Uf. Da. Golpe con la izquierda. Uf. 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 Da. Da. Si tocan con la derecha, el golpe va con la izquierda. Si tocan con la izquierda, el golpe derecha. Dale. Uf. Ja. Sabroso. Doloroso, pero sabroso. Uf. 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 Cuatro rectos. Un, dos, tres, cuatro. Desplante. Un, dos, tres, cuatro. Desplante. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. La otra pierna. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. No sé si ustedes lo vean, pero las gotas de sudor brincan con mi golpe. Venga. Imagínense a alguien aquí. Venga, sin peor enemigo. Pero no paren. Busquen motivación. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Dale. Todos estamos cansados. A todos nos duele. Todos tenemos ganas de vomitar. Todos tenemos trabajo. Todos tenemos responsabilidades. Pero aquí las excusas salen sobrando. Vamos a brincar la cuerda. Este round. Venga. Cada quien abrica su ritmo. La cuerda imaginaria. Dale. Le tal de gana. Este round. No busquen que sea fácil. Busquen. Brinque la cuerda. Háganlo difícil. Uno, uno, uno. Rodillas arriba. Tarrones atrás. Busquen. Para un lado. Para el otro. Vámonse. Aprovechen. Venga. Cinco segundos. Rápido. Bien. Pasamos al noveno. Ejercicio. Nos vamos a poner en estrellitas. Acá abajo. Diabdominales. Cuando yo diga cambio, nos levantamos y tiramos cuatro golpes. Vamos. Acá arriba. Cambio. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Regresamos. Regresamos. Cambio. Vamos. Un, dos, tres, cuatro. Esto es como un burpee. Al revés. Cambio. Un, dos, tres, cuatro. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Ya estamos de tiros en esta bronca. Ahora la terminamos. Cambio. Un, dos, cuatro. Diez segundos. Cambio. Nos quedamos tirando golpes. Dale. École. Bien. Ejercicio número diez. Vamos a hacer cuatro baliz. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro golpes. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, cuatro. Los derechos. Siempre tiene que tener la pierna izquierda. Atrás. Síganle. Mano derecha atrás. Los zurdos. Siempre. Pierna izquierda. Atrás. Vale. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Dale. Yo no me rindo. Jamás. Eso. Podré. Puede que no sea el más fuerte. Ni el más rápido. Ni el más inteligente. Pero voy a ser el último. Que se rinda. Y eso me ha llegado lejos. Vamos. Vamos. Rodillazo. Golpe aquí izquierda. Nos quedamos con esta pierna. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Derecha. Izquierda. Para que me vean de perfil. Derecha. 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 de semanitas, esto es de todos los malditos días, llueva, truene o relampaguee, ahora vamos a hacer bending, ponganse su guardia y vamos a estar haciendo una U con la cabeza, usando un poquito las piernas, vamos, no estoy haciendo esto, muchos de ustedes ya lo vi, están así, otros están haciendo sentadillas, no, una U, poquitas piernas, poquitas piernas, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, arriba, arriba, abajo, práctiquenlo, busquen un espejo, metanle, vamos, vamos, agarren aire, porque ya estamos en la mitad, cuadernito mágico, ahora vamos, lo mismo que hicimos de rodillazo, pero con la pierna izquierda, izquierda, derecha, vamos, izquierda, ponga, 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 cada rodillazo quiebre en una madera, uno, dos, uno, dos, uno, dos, uno, dos, dos, tres, dos, 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 tres, tres déle no caos esa grasa, déle no caos esas calorías y esa pancita que quieres que se vaya, haciendo estos ejercicios se va a ir, tú que quieres eliminar, los rollitos de la panza, los rollitos de aquí, los gorditos de acá, haciendo estas rutinas, son como se van ahí, ¡Eso! ¡Vamos! ¡Badominales! ¡Vienen unos difíciles! Vamos a estar haciendo ¡Dale! En posición de V ¡Pero! ¡Dale, dale! Para hacerlo más difícil Los que puedan Le vamos a ir pegando la perita Imaginaria Aquí arriba Los que no puedan Manos abajo Los que sí puedan No paren ¡Duro! ¡No vean el reloj! Porque avanza más dentro ¡Vamos, chuy! ¡Dale, pinche chuy! ¡Dale, pinche chuy! Yo puedo Yo quiero Y no lograré No pares Hasta que suene La campana ¡Bad! ¡Ay, güey! Este se me hizo Doloroso ¡Vale! ¡Nos vamos abajo! ¡Pie! ¡Pie! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Sale! ¡Uno, dos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, dos, uno! ¡Dale! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Dale! ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¡Dale! ¡Se están complicando las cosas! ¡Las ganas de vomitar! ¡Se están presentando! ¡Pero ignórenlas! ¡Inórenlas! ¡Visión túnel! Ustedes nomás están viendo la meta ¡Volvíense de las distracciones! ¡Enfóquense! ¡Vamos! ¡Piensen en sus metas! ¡Cara que se quiera rendir! ¡Piensen por qué llegaron aquí! ¿Quieres bajar kilos? ¿Tienes una boda? ¿Tienes una fiesta de graduación? ¿Quieres invitar a salir a alguien? ¿Te quieres poner en forma? ¡Piénsalo! ¡Alguminales! ¡Enuje! ¡Dale! ¡Nos vamos a mover ahora las piernas! ¡Solamente vamos a entrar rectos! ¡Dale! ¡Aprenden el abdomen! ¡Los que no puedan, se quedan aquí! ¡Así nomás! ¡Los que me quieran agregar más drama a esta película! ¡Tirando golpes! ¡Los que puedan! ¡Estiren bien sus piernas! ¡Yo estoy medio tieso! ¡Quisiera estirarlas así! ¡Pero no puedo! ¡Bueno! ¡Claro que puedo! ¡Está perdido decir no puedo aquí! ¡Si no intento! ¡Nunca voy a poder! ¡Yo mismo me acabo de dar una lección aquí! ¡Regresamos al mismo ahorita! ¡Pantada! ¡Pantada! ¡Cuatro golpes! ¡A la bestia, güey! ¡Ay, ay, ay! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Que ya casi llegamos a las 300 calorías! ¡Un, dos, tres, cuatro! Bueno, al menos yo A lo mejor tú estás sentado en el sillón Déjame decirte Que ahí no has quemado Ni una ¡Vámonos! ¡Uno! ¡Dos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, toro! ¡Dale! ¡Dale! ¡Le bajamos un poquito el ritmo! ¡Pero no voy a parar! ¡Así se ha ganado la condición! ¡Ay, ay, ay! ¡Mamacita linda! Ahora Presten atención El pie de enfrente Lo vamos a dejar siempre ahí Como un compás ¡Un, dos, tres, cuatro! Hacia un lado ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡No se mueve! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡No lo muevan! Los zurdos Con el derecho Los izquierdos Perdón, los derechos Con el izquierdo frente ¡Ah! ¡Un, dos, tres, cuatro! 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 ¡Venga! ¡Venga, pinche chuve! ¿Quieres salir de gri? ¿Quieres salir de gri, cabrón? ¡No te puedes rajar! ¡Mi sueño salir En una película de Silvestre Stallone De Creed Así que ¡Va, chaviana! ¡Lo mismo ahorita! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No regresamos! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos! ¡No le bajen! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Te estoy viendo! ¡No pares! ¡Te estoy viendo! ¡Vamos! ¡Diez segundos! ¡Un saludo a todos los que pensaron que iba a estar fácil esta rutina Aquí, en este canal ¡Nada! ¡Nada es fácil! Porque lo fácil no trae recompensa ¡Maquinita! ¡Izquierda! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Y nos regresamos al centro! ¡Derecha! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Derecha! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Maquinita! ¡Levanten los pies! ¡Rápido! ¡Izquierda! ¡Un, dos, tres! ¡Derecha! 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 ¡Dale! ¡Derecha! ¡Izquierda! ¡Dale! El siguiente Va a haber tres opciones La primera Esos seperitas Saltando Con las puntas de los pies Si no puedes Aquí en banquito Y si no puedes Saltando acá arriba ¡Listo! ¡Ya empezamos! Yo me lo voy a aventar acá abajo ¡Venga! Los que no pueden Modifíquenlo ¡Dale! ¡Venga! Si les duele la rodilla Si les duele la rodilla ¡Cámbienlo! A mí no me duele nada Por eso lo hago así Recuerden que no hay refacciones En la farmacia no venden rodillas No venden hombros No venden espaldas Así que si te duele algo Vale más que pares No andes pidiendo consultas por YouTube Mejor acércate con tu fisioterapeuta Con un doctor Para eso estudian ¡Venga! ¡Ah! ¡Dale, güey! ¡Dale, chuve! ¡Quema, verdad! ¡Quema! Por eso es lo que estamos buscando Si no quema No sirve ¡Ay, ya, ya! Los que lo hicieron así Las piernas Se incendiaron Huelen a quemado ya Vamos a brincar la cuerda A este round ¡Qué increíble! Mi ropa Parece que me tiré a la alberca ¡Ya abrieron la botera! ¡Está lloviendo afuera! ¿O hay una botera en el techo? Yo no sé Pero aquí está lleno de sudor ¡Vale! ¡Es lo último! Mi cerebro aquí empieza a sufrir Mi cuerpo empieza a sufrir Mi mente Le empiezan a dar ganas de rendirse Y es ahí Donde empiezas a repetir Yo puedo Yo quiero Y lo lograré Aquí hice mi tatuaje Yo puedo Siempre lo leo Me lo puse ahí para recordarme siempre Que yo puedo Yo puedo Si yo quiero Yo puedo Si yo creo en mí Yo puedo No necesito la validación de nadie Ni de mi familia Ni de mis amigos De nadie Si yo creo en mí Yo puedo ¡Vamos! Paquito Un, dos, tres, cuatro Talonazo Un, dos, tres, cuatro Tocamos Un, dos, tres, cuatro Con el talón Tocamos la nalga No tocamos las manos Un, dos, tres, cuatro 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Vamos! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3 Venga La magia que estás buscando Está atrás del miedo Y el dolor que estás evitando ¡Vamos! ¡Resiste! Quedan dos ejercicios Dos más Van a estar buenos Van a estar buenos ¡Jainis! Rodillas arriba Tirando golpes ¡Vamos! Siempre sus manos En su guardia Este ejercicio lo pongo mucho en mi gym Y muchos se confunden Están así bailando No estamos bailando Estamos tirando golpes La verdad Así estabas tú 10 segundos, güey 10 segundos, mi chui 10 segundos, Torito ¡Vean esto! Llevamos 489 calorías Último ejercicio Maquinita Tirando golpes ¡Métale! 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 ¡Métale churro! ¡Aplasten el acelerador! Aquí se va a demostrar si eres un toro O un payaso ¡Saca la casta! 20 segundos ¡Recto! ¡10 segundos! ¡Tres! ¡Aaah! ¡Vámonos! ¡Ah! chequen esto turitos, 518 calorías se los he repetido en más de mil ocasiones el boxeo es la mejor terapia, el boxeo es el mejor cardio, espero que lo hayan disfrutado y recuerden si no le das like a este video y si no te suscribes a mi canal la rutina no va a hacer efecto, entonces te doy 5 segundos para que le pongas like y te suscribas te estoy viendo, nada te cuesta muchísimas gracias cuentas claras, amistades largas chócala, ya para terminar y para poder ganarnos la estrellita en la frente nos tenemos que venir a la prueba del toro aquí nos vamos a dar cuenta si tronó lo que tenía que tronar o te faltaron ganas, se vienen al piso de su casa nos acostamos con los brazos abiertos y nos levantamos y si con tu sudor dejas la silueta de un toro en el piso felicidades, tronó lo que tenía que tronar y cuando quieran los espero en mi gimnasio en la capital del mundo Navajoas, Sonora, México para hacerlo sufrir, para hacerlo sudar aquí en persona y para que conozcan el purgatorio pues hasta la próxima mi gente no se les olvide comentar platíquenme de dónde me siguen cómo fue que dieron con mi canal qué rutinas quieren ver aquí en mi canal yo les voy a estar contestando a cada uno de ustedes y nos vemos en el siguiente capítulo para ver qué locura se me ocurre hasta luego mi gente con toro menos miedo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!